¡Je! Muy buenas. El día después del robo del siglo, hoy, ¿eh? Llevaban años contándonos que la leyenda del himno que si los jugadores del Real de Madrid cuando escuchan el himno de la Champions, que si la ADN. ¡Eh ya con el rollo! ¿No lo visteis ayer? ¿No lo visteis ayer? El ADN del Madrid son los padres. El ADN del Madrid son los padres. Tanto rollo que llevan aquí contándonos y tanto rollo y tanto rollo, ni nada, ni nada de nada. ¡Eh ya me llega con el rollo! Tanto... ¡Ah! ¡Qué desastre ayer! ¡Qué vergüenza más grande, hijo! ¡Qué vergüenza más grande, hijo! ¡Qué barbaridad, hijo! ¡Qué barbaridad! El árbitro, hijo, el árbitro es al que recurrí siempre. ¡Ah! ¡Gracias!